A primera vista este carnet de conducir pasaría inadvertido, pero la Policía Foral de Navarra se lo ha requisado a un ciudadano venezolano. Tiene dudas de ser auténtico. Una de las cosas es la impresión del documento. Ya no es la calidad que se puede observar en estos otros. Aquí tendría que haber unas estrellas y no se ve. El grupo de criminalística lo analiza al detalle. Se trata de un carnet de conducir falso. Cuando haya una manipulación del documento, detectamos esa falsedad, mientras la aplicación de la luz infrarroja... Hay más medidas de seguridad que obviamente no las decimos. Son cada vez más profesionales. Sí, cada vez van mejorando. Son redes organizadas. Se dedican a la falsedad tanto de documentos de cartas de identidad, permisos de conducir, pasaporte. En el caso de los carnes de conducir, este es uno de los perfiles de compradores que más se encuentran. Gente que para conseguir el permiso de forma legal aquí en España se ha traído un permiso falso de obtener su país de origen para canjearlo y obtenerlo aquí. Este perfil es sobre todo de países con los que España tiene convenios de homologación directa del permiso de conducir. Si eres extranjero y no homologas tu carnet de conducir a la Unión Europea, no puedes conducir y entonces tendrás un delito de conducir sin carnet. Un delito al que se sumaría el de falsedad documental si conduces con un carnet falso. La persona que falsifica en sí mismo y también la persona que lo está comprando falsificado tiene una pena de prisión de seis meses a tres años. Es fácil encontrar en Internet páginas que nos aseguran que en apenas unos días y sin pasar por la autoscuela ni hacer exámenes podemos tener en nuestras manos un carnet de conducir legal. Nos ponemos en contacto con uno de ellos a través de WhatsApp. Te llevaré tu licencia dentro de tres días hábiles. Necesitaré una foto del DNI por delante y por detrás, su firma en una hoja en blanco y una fotografía tamaño pasaporte. El precio son mil euros. Nos envían incluso algún ejemplo de cómo será el documento final, que aseguran nos mandarán incluso con la L para poner en el coche.